El Deportivo de la Tercera El Deportivo de la Tercera El Deportivo de la Tercera En el arroba la Tercera Ahí está por ejemplo una de nuestras preguntas de hoy ¿Cómo crees que irá a La Roja contra Bolivia? El 78% cree que gana El 14% cree que pierde El 8% cree que será empate 500 votos para comenzar Antes decíamos 500 votos, buena votación al inicio En virtud de las últimas que hemos tenido Ya de seguro se va a ir poniendo la gente Porque hemos superado, pero con crece Esas marcas que teníamos hace algún tiempo Y la otra pregunta, ahí está ¿Crees que Alexis es un buen capitán para La Roja? El 71% cree que sí El 29% cree que no 582 votos Saludos al panel de esta tarde Señor Camaño, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Don Marco Cornés Gracias por acompañarnos Rubén Selman, como todos los martes acá ¿Cómo le va? Un gusto ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos Gracias a usted por la invitación No, no pasó nada Bueno, vamos a analizar la previa de este partido Este partido que tiene algunas situaciones importantes para nuestro equipo Uno pensaba hace un instante que este iba a ser partido que iba a pasar rapidito Pero en virtud de lo que pasó con Paraguay Obviamente que vienen los recaudos Vienen las preocupaciones No está tan tranquila la cosa No está tan tranquilo el ambiente Más allá de que uno sospecha de que la selección chilena es superior a la selección boliviana Y que no debiera haber problemas jugando de local Pero tiene esa sensación rara, Camaño Después del partido ante los paraguayos Se enraeleció todo por el resultado y por la imagen que dejaron los jugadores En el final, esa confusión, el reclamo constante con el árbitro Lo explosivo que está Sí, la epidemia es muy sensible Hay algunos futbolistas, imagínate, le costó la salida a Medel Tenemos que buscar un nuevo capitán para Chile Bueno, Marco y Rodolfo conocen de esto de jugar eliminatoria Partidos importantes Y se necesitan voces No está la de Gravo, no va a estar la de Medel Y me parece que Chile necesitaba en este minuto ese tipo de voces de tranquilidad Bajar un poco las revoluciones Recuperar la memoria como se dice en la cancha Y retomar el camino que tiene esta selección Ya hace mucho tiempo dibujado Más allá de algunos traspiés Pero que la mantiene siempre como una de las selecciones top No solo del continente, sino que también del mundo Nos vamos a meter el tema de la capitanía en la segunda parte Pero este equipo, vamos al equipo Ya está conformado, ya está listo Tocel en el arco, Isla Silva, Rocco, Mena Entra Silva, de acuerdo a la formación que teníamos ayer No convence finalmente Pulgar Es un tema de convencimiento, no hubo caso Y ingresa Silva Algunos dicen que lo de Pulgar también fue siempre a prueba Y que el titular siempre fue Silva Es lo que plantean algunos desde el entorno de Juan Pinto Durán Millar, Aránguiz, Vidal, Fuenzalida, Vargas y Sánchez ¿Le ponemos asterisco a Mena, Poseyú? ¿O Mena ya? ¿Va Mena? ¿Sí? Sí, en definitiva Estuvo en todos los ensayos Es muy difícil que hoy día Pizzi decida cambiar Cuando Mena fue el que estuvo sábado, domingo y lunes En todos los ejercicios defensivos y de ataque Siempre estuvo Mena La de ayer ya es la Y los que hicieron el seguimiento de la campaña De la Copa América Centenario Decían, la del día anterior, esa es Selman, ¿cómo lo ves? Yo creo que el problema de Chile hoy día es retomar Como decía Camayo, retomar La confianza en sí mismo Sabemos que es un equipo que juega prácticamente solo Sabemos que es un equipo que tiene mucha fuerza, mucha garra Pero tiene que estar concentradito Si no está concentrado Es sumamente complicado lo que pasó en Paraguay En la asunción Esa displicencia que hubo, ese dormido Que estuvieron al comienzo Que nos costó dos goles en ocho minutos A mí me parece que no puede volver a repetirse En la Copa América Centenario Este equipo de Bolivia también nos complicó Nos complicó Y hoy día la misión es no desesperarse Porque en la medida que vaya pasando el minuto El que se va a ir desesperando es Chile Y no Bolivia Seguramente va a jugar con dos líneas Prácticamente de cinco Bolivia Y ahí es donde va a ser muy difícil penetrar Y tenemos que tener la capacidad y la tranquilidad Para poder generar fútbol Generar rotación Y poder encajarle en algún minuto Y poder quebrar este gran problema Que va a ser convertir el primer gol Rodolfo ¿Te parece esta formación? ¿Te gusta esta formación que mantiene a Pisi? Con todas las bajas y emergencias Que ha tenido en esta fecha doble Es lo más lógico Una ligación tipo que tiene que tener Chile En todo momento Pero me ha gustado A mí Hernández de Millar Yo creo que Chile Hoy no necesita entrar en la parte defensiva Sino que necesita un jugador más lanzador Un jugador más preciso Bueno, un jugador aéreo Y en ese caso Hernández Mucho más que Millar Ahí el único cambio que podía hacer Porque como decía recién Rubén Bolivia Es un equipo que venía a defenderse Va a contragolpear Va a jugar con la desesperación de Chile Y Chile tiene que tener la tranquilidad Ahí recién hablaba Además yo cierto El partido con Paraguay Yo creo que Ahí se cometió el gran error De lo que es la imprudencia O la carencia de tener la tranquilidad Un momento determinado Para sacar un resultado Yo creo que Contra Paraguay Chile Los primeros 10 minutos Entró con una confianza ilimitada Y nos hemos sorprendido con 2-0 Quisimos remontar Pero era Y era más complicado Y después El partido ganó en 8 minutos Y menos Porque recuerdo Fueron en 3 minutos Que hicieron los 2 goles Y ahí entramos Cierto En una desesperación Y yo creo que ahí Es un buen tema Para ver el asunto De la capitanea Yo creo que es un tema bien Bien amplio No es llegar a decir Y después No vamos a tocar Si tomamos El argumento Pero como Perdón Para terminar Y como Como equipo Me gusta Pero yo cambiaría A Hernández Por millar Claro Dudas en el medio Es la que propone Rodolfo Marcos ¿Cómo lo ves tú? Y a propósito De lo que decía él Es un equipo Que no está acostumbrado A perder Por lo tanto Siempre es un momento Más tenso Cuando no logran Encontrarse Por el camino Del triunfo Bueno Después de tener Este campeonato En Estados Unidos Lógico que Chile Estaba preparado Para la otra cosa El partido en Paraguay Pero una vez Que no estaba El líder natural Que es Carlos de Bravo Ya inmediatamente Se produce En esta Con fantasma Creo que Chile En Paraguay No se imaginó Que se iba a encontrar Con un 2-0 tan rápido Creo que para hoy día Para el partido Hoy día Va a tener su Precaución Pero Chile también No puede especular Nosotros El resultado Tiene que ser Sí o sí Ganar No tampoco A la loca Pero sí Un resultado Que tiene que ser En forma En forma Del pensamiento Del plantel Por un tema De seguir en competencia Y seguir participando En el campeonato Y en lo que es La clasificatoria Para Rusia Entonces Hoy día El equipo Tiene que salir Bajo otro Otro contexto De equipo Y eso Vamos a ir En la medida Que vamos conversando Vamos a ir Viendo Creo que es lo positivo Para este partido ¿Cómo viste a Toceli En el partido anterior Entre los paraguayos? Yo lo he visto a Toceli En el último tiempo Un poquito de falta de alegría En una clave Tiene que estar siempre Un poco contento Para poder El desafío Y jugar los partidos Y la verdad Que hoy día Ha tenido una carga tremenda Primero la católica Y hoy día Le toca esta opción De jugar por Chile Yo pensé que iba a hacer Un partido En un primer tiempo De mayor protagonismo Lo que sí De ese segundo tiempo Se recuperó Esperemos que hoy día La verdad Que sea una pena garantía En el arco Yo esperaba mucho más En el partido con Paraguay Que quería ser Un hombre importante ¿Y el ejercicio Autocrítica que hizo? Por ejemplo Dice el primer gol Sí Claro Irresponsabilidad mía Es que eso Uno siempre asume Uno tiene Esa cualidad El arquero De decir Yo me tocó No responder A la expectativa Pero hoy día El arquero Tiene que salir En esta búsqueda De un recambio En un minuto Para Claudio Bravo Tiene que estar preparado O iría así O sí Para el partido Pero no era mejor Que se hubiese quedado callado Porque ya Pinsil había pegado Un palito En la conferencia De prensa Que dijo que Podía Esperaba mucho más De Toseli ¿Cierto? Y a mí me parece Que ciertamente En estos cambios de nombre Yo creo que Era el momento De un cambio Creo que Toseli Creo que Toseli No estaba Pero lo revienta Por Rubén No estuvo a la altura Perdón No estuvo a la altura Y hay un momento De desconfianza De parte de todos Los que estamos mirando El fútbol De que el primer Pelotazo que le llega A Toseli A ver si responde O no responde En ese aspecto Creo que Era la oportunidad Para jugarse Al Bortinto Desde mi punto de vista De esta vereda Y creo que Toseli Comete el gran error De reconocer Públicamente Por Twitter Que él se había equivocado En el primer gol Pero si no saca el gol Es parte Es parte del juego En todo caso O sea Si un arquero Realmente entra En la cancha Y le hace un gol Tonto Porque la verdad Que si uno empieza A pensar Tampoco con el tonto Es como lo que pasó También en las clasificatorias Cuando jugamos Con Venezuela Le hace un gol De media distancia A Herrera Y también Entraba la duda Entonces No está pasando esto Que en la medida Que los equipos También tienen que Ir buscando También una forma Y un sistema Y una forma de juego Con Claudio Lo hace el juego De una manera Ya por la experiencia Pero con Toceli También habrá que esperar Cómo se juega Hizo un par de jugadas Hace un tiempo Muy riesgosa Sobre todo con los pies Con los pies Hizo un par de jugadas Y eso también Es el Toceli Que uno quiere En el fondo Ahora Yo no entiendo No entiendo Han habido muchas críticas Con Toceli Cierto Yo lo conozco Muy bien Yo creo que Toceli Más va a lograr Que un jugador de fútbol Que reconozca A que no reconozca Los errores Yo creo que Más va a lograr De eso Decir sí Me equivoqué Cierto Y porque si yo Como técnico Me empiezo a criticar A mis jugadores Que queda de mí Para el día de mañana Yo creo que el técnico Que primero que nada Tiene que pensar Tengo un arquero Le di confianza Bueno No resultó Pero vamos con la otra Porque fue eso Además fíjate Que si vamos a culpar A Toceli Tendríamos que cambiar A medio Chile A medio Chile Justamente Y si fuese Si fuese Si fuese Si fuese Si fuese La lógica No, no, no Porque el primer gol Se lo come El primer gol Se lo come A bien Vidal Está bien El segundo El segundo Se lo come rojo No tiene ninguna actitud No, pero el segundo Se lo come rojo Se queda sentado Viendo el cabezazo Tendría que ocupar A Robbo Toceli tenía que atajar Claro Toceli tenía que atajar Es cierto Pero Robbo tenía que saltar Y no saltó La función del portero Era ir a cortar centro Y el central Era el cabezazo En el corner defensivo Entonces Si yo voy a tener que cambiar Por cada error Si voy desmenuzando Los errores Obviamente Tengo que sacar a cinco A lo mejor Y no es la idea No funciona así No es la idea No funciona así Jugar como visita No es lo que va como local Yo Hoy día Yo creo que la pega De Toceli No va a ser la misma Que tú Y además que hay otra cosa Pero sabemos que Sabemos que Paraguay Sabemos que Paraguay Cuál era la fuerte de ellos Era el centro El cabezazo Sabíamos eso Pero Rubén Escúchame Pero tú lo quieres Linchar en la plaza pública Eso es lo que quiero Pero no seas tan extremista Te vuelvo a reiterar No seas tan extremista Si solamente estoy dando Una opinión desde esta vereda Que es imposible Es una opinión extremista Pero mira Bueno Si tú Lo quieres Si hay algo que tiene Chile Desde hace una década Por lo menos Es que no se planifican Dos partidos En una ronda doble Es decir Chile hoy día Tiene un sello Que juega de visita Y de local De una forma Por lo tanto Si tú fuiste a jugar A Asunción De una forma La vas a mantener Cuando vengas a jugar A Santiago Perú por ejemplo Preparó un equipo Contra Bolivia En La Paz Y otro equipo En Ecuador Falló El plan contra Bolivia Y ahora se juega El todo o nada Contra Ecuador Con otro equipo Con dos delanteros Diferentes Con un enganche Chile no hace Esa planificación Porque Chile Tiene un estilo de juego Que ya no se tranza Y en esa idea Está Pisi también La tenía San Paoli En cierto modo La tenía Borgi Y también la tenía Bielsa Por lo tanto Pisi ¿Qué es lo que cambia? Cambia un lesionado En este caso Que es Borillana Borillana Y entra Fuenzalida Por ejemplo En su planificación Pero son características Más o menos parecidas No es que va a entrar Un 9 de área Un tipo grandote Y va a salir Un puntero Que juega Pegado a la antigua Ya se ha puesto Un 9 de área No funciona En la referencia Aquí no está funcionando Los bajos rendimientos Hay que buscar Una alternativa El caso De Toseli Vuelve a insistir El caso de Toseli Desde mi punto El caso de Rocco No las tienes Que no hay Está Vilche Está Vilche Como reemplazo Yo te aseguro Conociendo al cuerpo técnico Yo te aseguro Conociendo al cuerpo técnico Si Medel no estaba suspendido Jugaba Medel Con Silva Acá contra Bolivia Y no habría jugado Rocco Y habría puesto a Millar O Hernández O Matías Fernández Porque la idea de él Siempre era En cierto modo Que el mediocampo Por eso llamó Recordemos a Millar Al comienzo Era tener un mediocampo De juego En las vueltas Que le dio al partido Con Paraguay Apareció Silva De 6 Y no Millar O Hernández Pero en su idea original Cuando él llama a Millar Es porque él quería Un mediocampo de juego Y por eso Y no lo tuvimos En Asunción Es importante que Paraguay También lleva Rocco Justamente por los Juegos Aéreos Claro Porque hay que llevar Una erosión Además Jara estaba lesionado Si no jugaba Jara Él no respondió nada más Bueno pero Tú no tienes más variante Porque Jara está suspendido O sea lesionado Medel está suspendido Tiene Pulgar ¿Cuándo fue la última vez Que viste a Pulgar Jugando a Sáenzero Central? Te desafío Listo Cuando se fue de Chile No Jugó contra la U Un 4-2 Que le hace la U en San Carlos Que se comió un baile De Uville y de Canales La última vez Que jugó de Central Pulgar En las prácticas No tuvo que dar anda Y Vilche Y Vilche lo viste en el clásico Listo Bueno Y la opinión de toda la gente No está bien Si como hablábamos En el capítulo Pero Rocco Pero Rocco Pero Rocco Pero Rocco Pero Rocco Pero es que estáis viendo errores Por eso estáis viendo errores Todos tienen errores No y aparte que las soluciones Tampoco son Lo importante es Cómo nosotros planeamos Y que en el bloque ofensivo No existan errores Para poder jugar tranquilo arriba Exactamente Ahora ¿Es tan necesario Gustar con 4 saqueros Para un Bolivia? Bueno ¿Y cuántos saqueros cuentas ahora? Dos Porque tienes a Rocco Y tienes a Pulgar Vilche no va a estar incluido En los pensamientos De Piso Y después tienes que improvisar Un boleto central Que es Silva Si tantos saqueros centrales Chile no tiene Yo creo que Silva Es un jugador Ductil en ese aspecto Que puede salir jugando Tiene un juego Tiene un buen pie Y bueno Al lado tendrá que buscar Un jugador Que también tenga Las cualidades Para poder hoy día Tal como dicen ustedes Estamos jugando de local Que tengamos cuidado Con el contragolpe Porque eso va a ser Lo cumplido hoy Pero uno piensa Incluso independiente Del resultado de esta noche Ojalá todos esperamos Que se gane Que se dé la lógica Que se gane Que se pueda Mantener en carrera Porque Chile está ahí al límite Si no sacan un triunfo hoy día No tienen los tres puntos Se van a empezar a quedar ya Definitivamente en la tabla Y eso nos puede costar caro a la larga Exacto Pero uno piensa en la defensa Y uno piensa en lo difícil Que ha sido armar Esta defensa Y que no vamos a tener A Gary Medel Con certeza En el partido En el partido Con Ecuador No lo vamos a tener Y en el siguiente también Son dos mínimos Porque es doble O sea es amarillo Es sorprendido Y es roja además La próxima fecha doble Uno piensa que no va a estar Y es por conducta injuriosa grosera Puede ser Ya pero son mínimo dos Mínimo dos Ya hay mínimo dos Bueno Este de ahora Y Quito Quito por lo bajo Por lo bajo Y lo más probable es que tenga Incluso un poco más Y uno piensa en que Gonzalo Jara Independiente de la sanción Que ya vamos a hablar De la sanción en el ámbito local Que lo va a tener fuera Por seis partidos Uno piensa que va a llegar Al límite de su lesión Y sin fútbol Evidentemente Entonces obviamente Que el gran desafío de aquí Para Pizzi En este partido Y en lo que viene Es pensar Y lograr detectar Una buena defensa Porque quizás Donde hoy tenemos Más problemas Para un relevo Para un recambio No tenemos recambio En la defensa Rodolfo Si Hay muy poco recambio Pero también Hay que preocuparse De que no va a ganar hoy Y ver que hay Seis, siete jugadores Con tarjeta amarilla Entonces a lo mejor No solamente uno A lo mejor podría ser más Entonces yo creo que Chile En este momento Yo creo que está Preparado No como dice Que de repente Hay que ir Y dar un balazo A uno en la plaza No Yo creo que El jugador Tiene que tener Por lo menos Un mínimo de confianza En el técnico Pero no puede ser Por una falla Y ir cambiando Domingo a domingo O partido a partido Te lo dicen a ti Sí Entonces yo no pudo Cierto Porque Lo que decía recién Camayo Pulgar ¿De cuándo no juega Pulgar? Desde abril del 2015 ¿Cómo se ha ido? Abril Se lo pasa por un buen momento Entonces el técnico Uno como técnico Tiene que estar pensando En este momento ¿Quién le da La mejor posibilidad? ¿Por qué juega Preocuparse Cierto De ir buscando Los recambios De acuerdo Al momento Que esté en ello También el jugador Además yo Lo que yo veo O sea Desde la etapa De San Paolo Un poco se cambió El paradigma De los defensores Porque Él incluyó A esta dupla Medel-Jara Y su defensa Sobre cualquier crítica De juego aéreo O de expertise Digamos Como se ha dicho Era el buen pie El traslado Así es En la época de ustedes Los 80 Y parte de los 90 En el caso de Marco No existía Esa visión De los agueros centrales Sino que el agueros central Tenía que marcar presencia O sea Primero era Por acá pasa el balón No el jugador Y si tenía que hacer rezo La primera característica Que se buscaba Era rezo Y ojalá de cara fea Digamos Para meter miedo En el rival Hoy día se cambió Un poco ese paradigma Entonces no sabemos Qué es lo que quiere Chile Si quiere seguir Esa línea de San Paolo Y de Medel-Jara Que le ha dado Tan buenos resultados O dar el salto con piso Y de buscar especialistas Realmente En esa función Hoy día fíjate Lo que tú estás hablando Que le dé mucha razón Pero hoy día Ninguno de los tres Puestos importantes Están No está Jara No está Medel Y no está Claudio Bravo Que son los tres hombres Que se conocen Marcelo Díaz Bueno Imagínate Entonces Creo que hacía Marcelo Díaz Cuando conversábamos Con Rolfo Él Era un líbero De dos opciones De ofensivo Y de ataque Entonces en un momento Cuando estaba atacando Él se ponía como líbero Y cuando estaba atacando Chile Él pasaba a la posición De más adelante Y los dos Y los dos quedan como Estope cada uno Por su zona Y eso hoy día No se puede ver Porque No está No está la pieza Las piezas Las piezas Tres piezas Tres Cuatro piezas En el fondo Que no están Y de ahí para adelante A lo mejor Chile tiene Tiene ya un juego Distinto Si tú vayas a Chile Si tú vayas a Chile Con esas cuatro piezas Es bravo Por lo general Cuando Chile sale Con el balón Jara Medel Muy abierto Casi como laterales Para recibir Y Díaz De central ahí Entonces Tiene tres opciones Claro Y todas Ya con una seguridad Al no tenerla Que es lo que pasó En Paraguay Que hizo Paraguay Y lo dijimos acá Va a ir a presionar arriba Va a ir a buscar El error De los centrales Que no están acostumbrados Porque no es lo mismo Recibir un pase de Bravo A un pase de Toceli Porque el juego de pies De uno y otro Es diferente No es la misma La recepción Que va a tener Rocco A la recepción Que va a tener Jara En el giro En cómo se acomoda En cómo espera el valor En cómo se desprende Con qué fuerza Y lo mismo El volante central Por lo tanto Esa primera línea De salida de Chile Paraguay Te la fue a atacar Y qué es lo que va a hacer Bolivia O intentar Yo creo que va a hacer Lo mismo Porque si Chile Va a tener la pelota Tarde o temprano Va a pasarlo De la Copa América En Estados Unidos Que va a caer al gol De algún modo En un estadio lleno Te van a cobrar un penal Alguna de esas faltas cerca Bolivia tiene que evitar eso Y cómo lo tiene que hacer Es ir a presionar A los ayeros de Chile Ya no la quiero Pero ahí es la primera línea Si nosotros Nos vamos atrás Chile cuando jugó con México Ganó 7-0 7-1 7-0 ¿Qué es lo que hizo Chile? Chile fue a metarlos A la salida de México Y lo dejó sin poder Y lo obligó Al pelotazo largo Y el pelotazo largo Generalmente Que recepción a eso El equipo rival En este caso Si hoy día Bolivia Se le ocurre A nosotros Quitarnos Y achicarnos Esos espacios De salida Con el pie Con el juego limpio Yo creo que Chile Va a tener problemas Porque no son los que tú Estás hablando No son los mismos Recepcionales Que teníamos anteriormente Jara, Medel Y Vía Hoy día estamos con otros jugadores Y bajo otro contexto Otro juego Entonces Es un tema no menor Que hoy día Nos puede pasar Y yo creo que también Lo debe pensar también Pisi Y creo que un problema Que tiene Chile Que tiene que cuidarse mucho De las tarjetas amarillas Lo que significa Ahí La Aran Vargas Sánchez Te imaginas Que venga otra amarilla Para estos jugadores No vamos a tener Nada Para la próxima vuelta Nada El problema es que Están muy propensos A lesiones Algunos jugadores En el caso de Marcelo Díaz Por ejemplo Que desde que se desgarró En Alemania En diciembre Ha sufrido cuatro lesiones musculares Que en la selección Apareció muy poco este año Recordemos que sale Expulsado en la final De la Copa anterior Pero durante toda la Copa Estuvo jugando un partido Lo cuidaban otro Jugaba uno Lo cuidaban otro Y en la primera parte Del año con Pisi No jugó con Argentina Más de 15 minutos Y quedó lesionado Para Venezuela Ahora lo mismo Entonces Hay jugadores Que no solo tienen que cuidarse De las tarjetas Sino que además El físico No lo está acompañando Y eso es producto de Que no estuvieron Mucha continuidad Que no hicieron Una pretemporada Acorde De la Copa América Incluso hay futbolistas Que ahora no están jugando ¿Qué va a pasar con Vargas? Tú dices No, Vargas se transforma En la selección Pero ¿Cuánto te dura Realmente Jugar dos, tres meses Que no tengas un partido Y de repente Ya tienes que jugar Con la selección En Quito En que no te va a llegar La pelota O sea, en Quito Te llega poco Y nada un delantero Yo creo que La medida que Vargas Vaya jugando Se va poniendo Claro Además siempre El primer partido Exacto Márquez El árbitro De esta noche A ver Primero voy a hacer Un comentario Sobre la selección A mí me parece Que la selección Está entrando En un momento De muchos Pachotadas Muchos reclamos Jugadores que están Sobredimensionando Algunas situaciones Y eso está llevando A que los árbitros En la generalidad Los sancionen Y los castienen Con muchas tarjetas ¿Se está poniendo Como una selección Odiosa para los Ángeles? Sí, diría yo En Paraguay Se les vio reclamando Pero hasta por el calor Estadísticamente Siempre Chile Ha sido uno de los equipos Más indisciplinados Indisciplinados Hasta la era Bielsa La era Bielsa Mejoró un poco Después con San Paolo Y también Como que hubo una estabilidad Y estamos volviendo A caer en lo mismo de antes Y en cuanto al árbitro De hoy día Un árbitro prepotente Un árbitro duro Un árbitro exagerado Un árbitro que Que no le gusta mucho el diálogo ¿Tú pareces a ti? Selman al cuadrado Sí, se pareces a ti Selman más que al cuadrado ¿Al cubo? La misión que tiene Que el capitán del equipo Tenga cuidado Sobre todo Lo que significa el respeto Algunos de sus jugadores Confunden Lo que eran los diálogos ¿Sí o no, Rodolfo? Así es Confunden lo que eran Los diálogos De amabilidad De respeto De los códigos del fútbol Se deben respetar Pero bajo los nombres La normalidad ¿Cómo tiene que ser Desde la relación Desde el punto de vista Del árbitro ¿Cómo tiene que ser La conducta De un capitán Adentro de la calle? Primero Por presentarse Como el capitán Porque no basta Que tenga Que tenga Ah, pero se da en el sorteo Sí, pero no basta Y lo que pasa Que hay No lo ponga No, no Es que no lo ponga Es que tiene que ser así O sea, hay referentes Hay referentes En cada equipo Que se individualizan Y usted como árbitro También tiene que tener El conocimiento De todo aquello Entonces usted siempre Se va a apoyar En esos referentes El capitán El tipo emblemático El tipo que tiene Ciertas historias En el fútbol Entonces en ese diálogo Tiene que ser bastante Fluido de respeto Y nada más que eso Nada más que eso Si aquí Cuando tú sobrepasas Esa línea roja Sabes que El que tiene el poder Esta es una selección Mira, fíjate El equipo hoy día Es una selección Medianamente introvertida Sí Porque Toseli No tiene Para un árbitro Sobre todo Si no está bravo Y ve a Toseli Bueno, a este no le perdono Tanto a lo mejor Después Isla Rocco Mena Silva Sí, pero cuidado Después tiene Millar Que a lo mejor Te puede generar Cierto respeto Arangui Es más calladito Después Vidal Te saca toda la Gineta Y ahí está el exceso O sea, ahí está el exceso Con Vidal Fue en salida Vargas y Sánchez Y Sánchez introvertido Ya vamos a tocar el tema Imagínate la generación De ustedes Si no saltaba Figueroa Saltaba Bigorra Y saltaba el negro Valenzuela Y de ahí Tirando a Caceli Y imagínate Ustedes dos Detrás y colgados Del pescuezo En cambio ahora Tú no ves Yo era tranquilo No, sí La selección Muy Yo venía Comentando recién Rodolfo Capitán de la selección De palestinos Es una generación Completa Líder Por naturaleza Le pregunté ¿Cuántas veces Estás expulsado A ti? Como capitán Porque capitán Por lo general Va y A veces Tiene que ir al choque Y va a la pelea Y va al choque Entonces Queda un poco marcado ¿Cuántas veces Te impulsaron Una sola vez Contribución española Una vez Allí Lo que pasa Que él tiene que mediar Tiene que mediar También Algunas acciones Del árbitro Te equivocaste El diálogo Es muy importante Te he pegado Tres, cuatro embarradas Una para nosotros También Entonces Tiene que Él manejar Ahora Si nosotros empezamos A ver Que él manejar Los partidos Un poco Conducir Conducir Es una cosa Muy interesante De como uno Va jugando Con los árbitros Y esto también Es parte Del fútbol Pero a ti Tú que fuiste arquero ¿Te gusta? Me echaron Me echaron Me echaron De la cancha De todos lados Pero es bueno Que un arquero Sea capitán Por ejemplo Hay un liderazgo Hay un liderazgo De presencia Yo por ejemplo En esa época Los Guardalínea Yo le decía Cuando existía Fuera de juego Señor Por favor Se equivocó Yo le decía Yo juego contigo Levanta Esa bandenola Por favor Levanta Esa la primera Pero la segunda Cuando no ha levantado Es la gentileza Es la gentileza De levantar Lo que pasa El tema El tema de capitán Es un tema Bien sencillo Porque de repente Se empieza Como a manosear El cuento De lo que es La capitánía Defender O sea Tener la La capitánía De Chile Yo tuve Previamente Siete años Más allá De tener La jineta Tiene que tener Un liderazgo Tiene que tener Un respeto De sus pares Un respeto De los altos Un respeto De los rivales Que ubiquen Quién es La persona Lo que sea Recibiendo De verdad Porque Rubén De conocer Uno como capitán Él me conoce a mí Dicen No Ah Esta Futa Pesadilla Y el rival A uno Lo conoce Por ser Los peruanos Cuando yo llegaba Decía Hermano Partió No Si partió No No te preocupes Claro Entonces Uno tiene que tener Un cierto Liderazgo A mí me elegí A los compañeros Me dijeron Entonces Ya con eso Estoy ganando Gran porcentaje De lo que iba a hacer En la cancha Porque cuando elije Los pares Obviamente Porque están eligiendo Porque tienen el respeto Claro Cuando tú ibas Iban detrás todos Exacto Que es diferente Y yo no tenía que ser Un líder Pero un líder adentro Positivo Y con la mente Demasiado fría Yo era caliente Para jugar Pero dentro de los que hubo Yo me Bajaba a los decideres Y calmaba el cuento A mí un técnico me decía Que a él le gustaba Que siempre el volante central O el segundo volante central Sea el capitán Porque es el que siempre Está cerca del árbitro Entonces el que le está diciendo Cuando ataca el equipo Fíjate que le van a pegar Cuando va entrando el área Fíjate que le van a pegar Y cuando está atacando El rival Le decía Ojo Ojo Mira 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 Entonces está siempre en contacto No distrayéndose Pero siempre en más contacto Y pasa que uno pasa A ser el segundo capitán O sea Perdón Pasa a ser el segundo entrenador Entrenador de la cancha Claro Porque uno Porque uno es tanto Por eso yo hablo de cuando El capitán de una selección Más allá Y a la jineta Tiene ascendencia Obviamente que el técnico Tiene que tener la confianza De decir Oye mira En vez de cuatro Pongamos tres Aumentemos un delantero más O sea Tener también Ese respaldo Perdón Tener ese respaldo El técnico Porque tu compañero Te hará seguir a ti Porque ellos te eligieron Entonces Al caso puntual de Sánchez Que va a ser Está designado como capitán Porque creo que hoy día Es el referente Que está dentro de la cancha Es el referente futbolístico Para mi gusto Y por lo que yo más Disciplinario No confundir No confundir Él es admirado Por todo lo que es Como futbolista Como profesional Pero él no es un líder De hecho no participa En las negociaciones Sí pero están las bandas No están los clubes No tienen ni un grupo En la época de ustedes También había bandas Y grupos Los que nos ocupaba Era más duro Y todo eso Habían grupos Que eran también No era más duro También había jugadores Muy referentes Estaba Quintano Sigueroa Desde esa época Caceli Caceli El capitán de ellos Era complicado Era complicado También se formaban los grupitos También se formaban los grupos Como hoy día Como los pitillos Pero no formar Fue gente afine Sí pero el no formar El grupo de los pitillos No significa Que uno no sea un referente No pero Sánchez No forma parte De ningún grupo Sí pero Es que eso Un poquito más atrás Hubo una pelea Acuérdese en la cancha Entre Jara Con Sánchez Con Sánchez Con Sánchez Cuando Sánchez Le llama la atención Por la actitud Que estaban te llevando Pero ¿Sabes lo que pasa Camayo? Creo que yo Sánchez Ha sido bien guiado Tiene un buen asesor Porque él no se mete en nada Y no se cumplirá con nada Pero si yo no te lo estoy discutiendo Yo solamente digo Que Sánchez es capitán Y si los compañeros Lo eligen Porque a él lo admiran Como futbolista Exacto Como futbolista No porque el tipo Va a ser El que es ascendente El que el árbitro Lo va a mirar Y lo va a escuchar A él Sánchez Cuando tú lo ves En los partidos Saquémonos Nadie tenga jineta En una cancha Los que van a hablar Con nosotros Siempre son los mismos Los que tienen personalidad Es el que te gusta Los Vidal No, yo no he dicho Que sea Vidal Vidal también es el extremo Yo no he dicho Que sea Vidal Vidal es el extremo El capitán El extremo Pero Malé Es complicado ser Independiente de todo Este duelo Que hay entre los dos Y ya Todas esas discusiones Que se han armado Ser capitán De Arturo Vidal También tiene que ser difícil Como tú lo planteabas También hace un ratataz Que era difícil Ser capitán De Caceli O de Lógico Pero yo A ver Yo creo que Es que no hay que confundir Y Camayo lo explicó bien O sea Está clarito No Cuando uno es capitán Es un líder Entonces No confundir El buen jugador ¿Cierto? Con un buen líder Porque yo puedo ser malo Para la pelota Pero tengo ascendencia Sobre mi compañero Por la forma de jugar La forma de pararme La forma de dirigir Con el entrenador Eso ya es suficiente Claro Entonces Te lo explicó Clarito O sea Aquí No confundir El buen jugador Yo te pregunto A ti como ha dicho Un momento determinado Juega la selección chilena Y te va a reclamar Sánchez ¿Qué vas a decir tú? Es re buen tipo ¿Qué vas a reclamar? Si es un caballero ¿Tú también eres un buen tipo? No No, no Te digo yo Yo me refiero A que no es un tipo Así que Oye ya Y con su compañero Ojo 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 Sánchez 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 Yo que he sido árbitro Yo que tengo Tener cierta empatía Para poder hacer un análisis Cuando Sánchez Sánchez siempre se ha enfrentado A los árbitros A lo mejor No de la mejor manera No de la mejor manera Pero diría Con la responsabilidad Que tiene Creo que va a asumir Una buena función Y va a cumplir Como acababilidad Lo que significa Ser un capitán Yo creo Sinceramente Que es cierto O sea No tengo duda Que Sánchez Puede ser un buen capitán Pero eso te marca Que no hay tantos líderes Como en otros tiempos Había en la selección chilena Todos son grandes jugadores Todos son tipos Que con la pelota Y que cuando están En un colectivo Funcionan a la misma La vida Nadie puede reprocharles nada Pero te da También una carencia De tipos Referentes Dentro De la cancha O sea Tipos que puedan manejar Situaciones Yo no veo A Sánchez Y a muchos jugadores De esta selección Que son brillantes Manejando situaciones Dentro de una cancha En un partido complejo Ellos se dedican a jugar Y es lo que saben Y es lo que les ha dado resultado Y yo me saco el sombrero Ante eso Pero tú crees Que por ejemplo La pelea que decía De Alexis De Alexis De Alexis con Jara Cuando pasó Medel No pasó Bravo Bravo por el lado Intervino en esa pelea No Porque a lo mejor Siente capital Pero cuántas veces Te peleas Está lleno Y mucho ruido A lo mejor No lo escuchó Si hay muchos factores Ese momento puntual Que tenía la selección Que estaba jugando Un partido Que era horrible Hororoso Porque la actitud De los jugadores Era como La que se jugó en Paraguay Era para intervenir El capitán Eso fue en el primer tiempo Y tú sabes Si ahí en el camarín No se habló No lo habló Y ese fue Además fue el partido Acuérdate que ese fue el partido Que en particular Claudio Bravo Fue muy cuestionado Porque cuando se comió el gol El partido Que fue contra Panamá Contra Panamá Y Si tú te acuerdas Bien de esa imagen El tipo iba caliente Iba pensando Yo creo que todavía Iba pensando en los goles Ni se preocupó Hoy día yo pienso Que va a ser positivo Para él En lo personal Para Alexis Sánchez El capitán Porque va a ser Va a poder tener Una mayor responsabilidad Y ascendencia Sobre el equipo Y él va a tener que jugar Un poco más Más pensando Que tiene un peso Un peso de responsabilidad Yo creo que por ahí Por ahí podemos llamarlo Pero como dice Rodolfo Como dice Tucamaño Acá La falta de liderazgo De repente Ha sido fundamental Porque en estos últimos Ocho años Siempre ha sido capitán Claudio Bravo Y hoy día Que no esté Aparecen Como yo digo siempre Esos fantasmas De repente Que ponen en duda Toda esa Esa buena relación Que tiene el trabajador Entre ellos Si te das cuenta Bravo siempre el capitán El segundo se lo gana Medel Por todo el coraje Y por todo Lo que él transmita A la gente Pero si no están ellos dos Ya empiezas con esta discusión Oye Es este Ya Vidal queda descartado Por la situación Me imagino el Ferrari Y si no estuviera Sánchez Yo lo dije una vez Ahí sí que te quedas corto Ahí sí que realmente Se hace conmigo Claro Pero porque tiene cantidad De partidos Yo creo que Isla Pero mira Jara Hay que conocerlo Cuidado Pero mira Jara Capitán de la U Que hizo el último clásico Escupiaba un rato A ese día yo Un buen día Un buen día No cualquiera Exacto No es por ponerse la cosa Esa es la responsabilidad Que hablábamos Que se echan al espalda Una responsabilidad Que ellos ni Yo mismo no saben Pero no la pueden asumir Exacto A lo mejor Sánchez Va a ser un buen capitán Y ojalá que lo sea Bien por él Pero aquí no estamos discutiendo Que Sánchez sí o no Estamos discutiendo De un liderazgo Nada más que eso Ahora Más que que haga Como bien me dice Pausa Vargas Desde el switch Más que sea buen capitán Ojalá que haga unos tres Vamos donde la Nicole Nicole Leroy Nos cuenta que dice La gente en las redes sociales Hasta que el Deportivo Exacto Hay hartos comentarios También acá en las redes sociales Por ejemplo Calalo Osa dice que Chile debe ganar hoy Por fútbol Y por nombres Barco Zuribe dice que Para ganar hoy Chile debe ser Un equipo estable Durante los 90 minutos Sin relajos Moisés Galindo Dice En un partido normal Chile debe superar A Bolivia Tanto por su fútbol Como por calidad de jugadores Hoy es el partido Para Fernández Héctor Garrido dice Que Chile gana La superioridad de Chile Es evidente en todos sentidos Y Freddy Vázquez dice Que es tan obvio Que va a ganar Chile Que ni siquiera lo voy a ver Algunos comentarios De lo que opinan Sobre lo que pasa Con Alexis Sánchez Y su capitanía Antonio González dice Que espero que Alexis Sea un buen capitán No recuerdo Si lo fue antes Por la selección Y también Cruzados por siempre Dice que Alexis Será un buen capitán Y Toceli La romperá también Tranquilos y confianza En nuestro equipo Saludos Y un buen partido Es lo que comenta la gente Aquí a través de las redes sociales Ahí está La opinión de la gente En las redes sociales También vamos a estar viendo La encuesta En los próximos instantes Para ganar en los deportes Hay que tener duro muchachos Para ganar en los negocios Selman Por eso te invitamos Por eso te invitamos a inscribirte En el CCI 2016 El concurso de carteras de inversión Más importante de nuestro país Y sacar todo tu potencial De inversionista Con nuestro personal trader Invierte 20 millones Ficticios Rubén 20 millones Ficticios Los invierte Los invierte Y si le va bien Y si hace buenas inversiones Podrá ganar 1.500.000 pesos En acciones reales Directo al bolsillo Inscríbete en www.bolsadesantiago.com Antes del 3 de octubre Y participa por un iPhone 6S Plus ¿Te gustó Rubén? Sí ¿Sí? ¿Lo ficticio me gustó? Los 20 días de ficticio Le va bien después Imagínense Puede ganarse un millón y medio En acciones Está buenísimo Bolsadesantiago.com Para que se inscriba Correcto ¿Ya? Muy bien Rubén Selman entonces Va a ser nuestro representante Uf Estamos cagados No 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 O sea O sea O sea O sea El mal educado Primero Es un roto ordinario No para nada Un roto ordinario Un candidato Un candidato Un candidato Un candidato Un concejal Jamás le faltaría el respeto Por eso mismo ¿Qué culpa tiene el lápiz? Oiga Me rompió el lápiz No ¿Usted lo rompió Con el parpetazo? ¿Sabe cuánto vale ese lápiz? Cero pesos Es de la campaña Ah no No es de la campaña Contrólese Es de la campaña De compadre Moncho Sí De compadre Moncho Me regala Compadre Moncho Te voy a regalar Estas lápiz Carbones Por viejo Ya Pero Y ahora 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 le falta el respeto A su rival A su rival De acá Don Monchito Si aquí Tabaquemos juntos Comparto con Moncho La idea No tenía Hacíamos juntos Hacíamos equipo Uy está muy mal En ese debate Si tú es súper mal Pésimo Pésimo La impuesta Decía lo mismo Ah Veámosla Veámosla Veámos la fecha Veamos qué es lo que dice La fecha Para 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 esta Clasificatoria La octava En disputa A las 20 horas Uruguay vs Paraguay Una línea caballo Uruguay vs Paraguay Uf Va a ser una guerra Sí Yo creo que Empate Yo Veo un buen empate Además para Chile Le conviene Mientras los locales Vayan dejando puntos Es un resultado Que le conviene a Chile Impensado lo que dijiste Impensado hace dos meses atrás Así estamos Tres meses atrás Impensado Hemos perdido cinco puntos Por la sumatoria Por la sumatoria La calculadora Que ojalá Uruguay vs Paraguay Montevideo Y hacerse notar Y ganar Creo que va a ser un partido De bravos Ahora los paraguayos Llegan con un segundo aire Después de ganarlo a nosotros Sí Bueno El cambio técnico Lo hizo bien Sí Pensemos que Uruguay Uruguay también como local Va a ser su fuerza Y tiene que Descatar puntos perdidos Es un partido difícil Yo creo que un empate Sería bueno Para nosotros ¿Rabén Fanto cómo lo ve? Un empate Nosotros es buenísimo Pero yo creo que Uruguay Va a ganar Uruguay Y no va a dejar Pasar otro partido Que un empate o perder Y es tan claro Que si pierden hoy Se empieza a dejar Así que yo creo que Ojalá un empate Por Chile Porque Chile ya gana Empezamos a hacer Nuestros cálculos Exacto Venezuela-Argentina Selman Es un convulsionadísimo Venezuela Yo creo que Sin duda que Argentina debiera Sobrepasar a Venezuela Pero ojo En el fútbol Le han escrito Impredecible El más chico Le gana al más grande David Goliat Puede ser hoy día Por la noche Ahora Los argentinos Son campeones mundiales Para condicionar Ambiente y todo Está bien que hubo Una marcha importante En contra del gobierno El domingo Y todo eso Pero cuando fue Chile Recordaba yo en la radio Con el Pato Muñoz Que estuvo allá En Varina También en un momento Muy ángel Con muchos problemas Y no fue tema Pero acá sí Levantan el tema Y habían apagones O sea no apagones Sino que cortes De suministros De energía Muy temprano Y para esos días Solamente se levantó Para que la gente Pudiera ver el partido O sea los problemas En Venezuela Vienen no solo En este año Vienen de año pasado Cuando también fueron Otras elecciones A jugar a Venezuela Pero Yo creo que en Argentina Sí No tiene a Messi No tiene a Dybala Bueno ya no están Ni Agüero ni Higuaín Casi no tienen delanteros Pero se las van a arreglar De algún modo Para ganar Marco Sí Es superior en todo caso La tarde La posición Lo refleja Venezuela está pasando Su momento muy difícil Yo creo que En estas clasificatorias Que es el momento más malo Que ha tenido Venezuela Después que tuvo un repunte En años anteriores Están un poquito Porque tal como dice Selman Que los partidos Hay que jugarlo Pero no debería tener problemas En esta pasada Argentina En esta clasificatoria ¿Rolfo? Yo creo que Argentina Y por qué Yo creo que Argentina En este momento Tiene jugadores Y hay jugadores ¿Cierto? Que están esperando Su oportunidad Yo creo que Gaitán Prato Y Pero Argentina Está cambiando De delantero Nada más Porque Atrachi Que la misma línea Siente en el medio Lo mismo La mela Nada que envidiarle A veces O sea Porque la mela Cuando hay que estar En pirado Es complicado Sí Es bañoso Para lo que sea Claro Entonces Y arriba Prato Yo creo que Es una opción Muy ideal Para mí me encanta Prato como juega Y yo creo que Tendría que jugar hoy Si tú te fijas La línea de cuatro Es la línea De la Copa América De las dos Copa América La línea O sea De la última Que fue una buena No estaba en Chile Pero después Estaba Negra Viglia Y Macharano Y Di María Por lo tanto Claro Faltan los superclases Pero está Cualquier delantero Que quisiera Chile O otra selección O sea Prato Hay tanques Está el límite Madrid La mela El que juegue Exacto Son tipos Desequilibrantes Brasil-Colombia Selman Porque difícil Yo creo que Brasil No está a la altura De verdad Después de haber ganado 3-0 Creo que No me convenció Es la altura Pero no me convenció No está a la altura Pero no me convenció Jaja Jaja Para que Se quede tranquilo Creo que Colombia Puede hacer algo Me gusta empate 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 ¿En Brasil? Sí Va a ser partido apretado Pero yo creo que gana Brasil Marco Brasil De todas maneras Sí Yo creo que los cambios Y Brasil juega Es muy directo Hoy día Yo creo que después de Cambió mucho con Tite Ah Cambió mucho con Tite Y el triunfo olímpico Lo hizo bien Exacto Justamente Ya toca ese tema Y hubo un recambio Y ese recambio Hoy día Brasil Nuevamente se reencontró Con un triunfo Y hoy día Ante tu público Reafirmará Ese concepto Partido complicado Si uno lo ve Políticamente ¿Qué es lo mejor Que tiene Colombia? La tendencia de balón Y quiere que A Brasil le incomoda Es cuando no tiene el balón Entonces Va a depender mucho De Colombia A ciertos subombros Que tengan ahí Para poder tener La tendencia de balón Si le quitan Logran quitar el balón A Brasil Va a tener muchas complicaciones A Brasil Muchas complicaciones Y Colombia Tiene su especialidad O sea Son especialistas En tener el balón Entonces Va a ser un partido Muy apretado Muy apretado Con Gabriel Jesús Además Es una selección hecha Para Neymar Finalmente Si Neymar Está impirado El resto se contagia Así es Si Neymar Es neutralizado Ya el resto Son mortales No son No son Es extraterrestres Que antes tenía Brasil ¿Y el Perú-Ecuador Rodolfo? Yo creo que Ecuador Ecuador Sí Tiene jugador especialista En contragolpear Y yo creo que Ayer lo van a aprovechar Muy bien Porque Perú Está obligado A salir A buscar el partido Selman En uno de los clásicos Del Pacífico De aquellos que todavía Se pueden recordar Porque estos son Clásicos de verdad Creo que Perú Sí se puede Sí se puede No aparte Que el tigre de careca Se lo yo creo que Está listo Pero te das cuenta Que los cuatro semifinalistas Mira Cuatro semifinalistas De la Copa América En Chile Hace un año No hay ninguno Solo careca Continúa en el cargo San Paoli se fue Martino se fue Ramón Díaz se fue Y careca está a punto De irse Por lo tanto Las grandes campañas De la Copa América No resistieron El éxito En el caso de Perú Ya que estamos en el Perú Después de esa campaña Uno decía En la clasificatoria Pero es que fue lo mismo En el 2011 Recordemos que fueron terceros En esa Copa América Y también se desinflaron Rápidamente en la limitaria Y hubo un cambio técnico Ahí a poco andar Para Chile Es muy importante Que no gane Ecuador Yo creo que Esa visita a Chile Ya la sorteó Por lo tanto Ojalá un triunfo peruano O un empate Pero cualquier cosa Menos que gane Ecuador Ahí está La revisión de la fecha Y Chile Es todo un ánimo ¿No? Chile es un problema No, Chile No, Chile es un problema Es complicaciones normales De un partido Con Bolivia Claro Pero no debía tener el problema Yo por lo menos No lo veo Con grandes problemas No veo unos 10 minutos 15 minutos Pero a la hora Chile va a ganar Yo lo veo No pensar en el segundo gol No Hay que pensar en que Hay que ser el primero Exacto Porque muchas veces Se entra con estos partidos ¿Cuántos vamos a ser? Hoy día soy figura Alexis está con esta cuestión La idea de superar a Zamorano Todo a su tiempo Todo a su tiempo ¿Toda esa ansiedad Le puede pasar a ese Pasar un rango? Yo creo que no Pero pues Si no estoy diciendo Que Chile vaya a perder Estoy diciendo Que le va a costar Más de lo necesario Oye, lo último Antes que tenemos remate directo Después para que lo vayan pensando Son 30 segundos Libre de disposición Sobre todo a ustedes Que vienen por primera vez Acá al programa No habían estado No sé si a lo mejor Un día que no estuve yo No habían estado Me da la sensación De que no Pero son 30 segundos Libre de disposición Para que digan lo que quieran Como mensaje final Para hoy día Menos de campaña Usted ya sabe Que no puede hacer campaña No, si yo no le quiero Dar a él No, porque no quiero Porque usted lo mal utiliza Ya nos llamaron Los candidatos De la comuna Reclamando No, porque la gracia Hablar de deporte Y usted todo lo lleva A su campaña política Y no queremos Que haga política Mi campaña política Va a apuntar al deporte No, no, no No sea sinvergüenza Oiga Seis fechas Para Gonzalo Jara De suspensión Luego del escupitajo Tres fechas Para Sebastián Becasese No va a estar Ninguno de los dos En el clásico Ante Colo-Colo Pero se da un golpe Bastante fuerte Al tema Al tema de indisciplina Que se vivió En ese clásico universitario Primero yo Un comentario muy propio Muy personal Yo lo habría invertido Habrían sido Seis fechas Tres para Jara Porque no te gusta El técnico de tu equipo No, no, no No, no Creo que las acciones Son absolutamente diferentes Creo que lo dije acá Fue clarísimo Para mí El escupitajo de Jara No va dirigido A Buenos Aires No va dirigido Porque nosotros Los que hemos estado Dentro del campo de juego Sabemos Sabemos Cuando un jugador Intencionalmente Que en ese caso Sería cero entonces Porque No por eso Pero yo estoy justificando Que le lanza el balón Que le pega una palmotada Bueno Y la acumulación De una amarilla Y la acumulación De una amarilla Ya era una Más otra O sea Para mí Por eso dije Que lo invertía Y creo que la acción De Jara César ciertamente Amilitaba Un castigo severo Como ejemplificador Para todos Para que de una Es por toda Se corten Este tipo de situaciones En el terreno Para dejarlo súper claro ¿Tú crees que fue excesiva La sanción contra Gonzalo Jara? Absolutamente Sí Pero excesiva Yo voy a dar una opinión Que es absolutamente Desautorizado Roberto Tobar Con este castigo Bajara Un árbitro que estaba A un metro de la acción Que estaba de frente Y que él no haya consignado Bajo En ningún momento Aún viendo las imágenes Aún recibiendo Llamados de teléfono Él no haya consignado El informe El escupitajo Y el tribunal Le da cinco fechas Por el escupitajo Más una fecha Por acumulación De tarjeta María En el campeonato Queda claro Que a Tobar Se le desautoriza Y por ende Si él dejó pasar Una situación De esa gravedad Para el tribunal Debíse ser castigado Sí Y a ver Hay otro tema Que es más puntual La autoridad ¿Quién la tiene? ¿El árbitro O el tribunal de modalidad? Es que bueno Es que ahí El nuevo presidente Del colegio de árbitro Señor Enrique Ose Debería ir al tribunal Y pedir una explicación Por reclamar Claro O sea A partir de ahora ¿Quién emite los informes? Ahora quiero ver Si el tribunal Por televisión O el árbitro Que está en el sitio Los informes Lo vamos a tener que hacer Ahora Es que tendría que Para poder tener Un juicio Y tendría que tener Un informe del árbitro Que es lo que pasó En la cancha Y lo tuvo Y no lo consignó En ningún momento Y sí consigna En la patada de Cachese Sin verla En la cancha Pero sí Pero Tobar Ningún minuto Dijo que el comitaje Nunca fue dirigido Como dice Selman No En el informe escrito Que se publicó Acá en la tercera No aparece En ningún momento La palabra escupo Ni intento de escupitajo Dejar a Buena Está más castigado entonces Por eso Ahora tenemos que ver Si los árbitros Tienen algún peso específico Dentro de la NFP Para hacer valer Su condición de árbitro De jueces Porque ciertamente Se está Sobrepasando La calidad de árbitro Y de mediador Sobre una jugada Tú dices que fue Injusta También Yo creo que fue Injusta Yo vi la imagen Y no En ningún momento veo Ahora cuando uno Quiere cometer una falta Así Va directo Si No anda con No va directo Es como Un monotazo Que veo Pero Por eso le pone amarilla Por ese manotazo Le pone amarilla Pero a mi me da No sé Si está conmigo En el que recupitado No es dirigido A buena noche Exacto Y me hace estos rubores Que dice Porque si Tobán No No consigna eso Porque realmente No lo vio No, no importa Si no lo vio Pero Y si después Lo ve por la imagen Puede ser un Un caro Como fue con el Refrigerador Exacto Es que cuando el Refrigerador fue así Él consigna en el informe La patada de Becachese Después de recibir comentarios De verla por televisión Él consigna eso en su informe Lo deja escrito Pero Pesa todas las imágenes Que hubo un fin de semana Él no No consigna Porque él no le parece Porque él no le parece Ahora bien Lo de Becachese Es inapelable Lo de Jara Puede apelar La U puede apelar El jugador no ha asistido Al tribunal A presentar su descargo En este caso Al ser un castigo De seis fechas Puede Quedar nulo Como puede incluso Aumentarse Lo que aquí La U Como Jara está lesionado No va A generar Ninguna Ninguna polémica Pero en algún momento Se van a presentar Al tribunal Y van a presentar Sus descargos Para intentar Que el castigo Quede nulo Más allá de que hayan pasado Algunos partidos En el cual el jugador Hubiese quedado castigo Esto debe tener un tiempo Para poder Tener un plazo Solamente va a sacar el limpio Me pareció genial Lo que dijiste Que hoy día Enrique Ose Como presidente De la comisión de arbitraje Tiene que tener Cierta autoridad O presentarse Ante el tribunal De penalidad Y hacer Valer su molestia Por dicho eso Eso me parece genial Nicole Redes sociales Los últimos mensajes De la gente Si los últimos comentarios De la gente Como dices tú Y es Carlos Argurto Dice Tenemos que ganar Sea como sea Con varias bajas No va a ser holgado Pero los tres puntos Se quedan en Chile Daniela Lanzivia Y Pablo Martínez Se la juegan por un 3 a 0 Y Diego Saras También dice Que Chile gana 3 a 0 Y que Chile Tendrá un buen Tendrá un buen Partidazo Toseli Quiero decir algo Antes de despedirme De la gente A ver Hay alguien que es trending topic Aquí Y que está en el panel No ¿Pueden creer quién? Me imagino que El candidato Cristian Camaño Es Rubén Selman ¿Por qué es trending topic? En este momento ¿Qué idea? Pregúntale a la gente Es trending topic En este momento Si no puesto 7 A la gente le gusta su show ¿Por qué dije? No, no sabemos Qué es lo que dijo Yo voy a ver Le falta un twitter Parece Para poder responder a la gente Debería hacerse un twitter De una vez por todas ¿Cómo los candidatos Tienen twitter? Rubén Selman Séptima tendencia nacional Rubén Marcos Selman ¿Qué dijiste Selman? Regítese Ya Vamos a los remates directos ¿Qué dije que fuera? Vamos a ver Tranquilo Lo de Toceli Seguramente Digo yo Va a partir usted Camaño Ya Y luego viene Marcos Y después Rodolfo Para que cerremos esta edición Del Deportivo Con sus remates directos Ahí está su cámara 30 segundos La hora ya Toda la suerte De la selección Después de un partido De la Asunción Donde perdió la memoria Perdió Los estribos Perdió La cabeza Hoy día es un partido Para regular confianza Olvídense de goleadas Olvídense De paseos Hoy día Chile Simplemente tiene que ganar Para volver a retomar Ese camino Que va directo A Rusia 2018 Ustedes son Los herederos Los creadores De una generación Magnífica No la tienen por la borda Por un partido Como el de Asunción Donde la calentura Sobrepasó cualquier Situación técnica Hoy día Tienen que ser El Chile de siempre El Chile que se ganó El respeto De todo el mundo Ahí está Cristian Camaño Con el Zoramás directo La cita que incendió Twitter Fue Rubén Selman Dos puntos El árbitro de hoy Es complicado Prepotente Y tarjetero Esa es la frase Que dejó la grande Porque todo el mundo Dice que usted Se miró al espejo Pero absolutamente Sí Pero sin duda Marco Tu remate directo Ahí está tu cámara 30 segundos Esa es Desde ahora ya Para Cristian Cercoseli Hoy día La verdad que es un desafío Muy importante Que se vaya muy bien Queríamos que nuevamente Te reencuentres Con esa grande atajada Seas un arquero Importante Para el fútbol Y que hoy día Se te dé Todas las condiciones Para realmente Demostrar todas Tus condiciones Y tu calidad Y que Chile Lógicamente Saque un resultado positivo Que sea Leffy Sánchez Y a nuestro gran Delantero emblemático Con goles Y que sea un equipo Que se pare muy bien En la cancha Y salgamos adelante Para Bolivia Sé que es un desafío Importante Venir a jugar Acá Chile Pero La historia dice Que Bolivia Acá en la capital Nunca nos ha ganado Y hoy día no va a ser Esa oportunidad Así que Para todas las elecciones Felicaciones Acá de la distancia Dándole todas las mayores Buenas vibras Así que Chile Hoy día gane 3-0 Ahí está Bajo con él Con su remate directo Y los fuegos Los cienes Rodolfo Y vos Que ahí tiene su cámara 30 segundos Desde ahora Ya Gracias a la selección Que no se olviden Este fútbol Y el fútbol Se juega con una alegría Y que vuelvan a hacer Lo que han sido siempre Tremendo jugador Y con un amor tremendo Para por la camiseta Y que tengan la tranquilidad Que los partidos Duban 90 minutos Así que mucho éxito No más A todo Y suerte a Alex Con la quimeta Y espero que la Que la quimeta Cierto Sea el emblema Hicía la bandera Y el candarte De este equipo Que vivía A 20-30 Así que mucho Y se toma la solución Ahí está El parlante directo De Rodolfo Dubo Muchas gracias Por la sintonía Queridos amigos Nicol Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos mañana Analizamos todo mañana El panel Marco Gracias por estar acá Rodolfo Gracias por acompañarnos Un placer Con tarjeta amarilla Además Oye Permítame Tome Ya Esa es la que le he ido a regalar ¿No? Esa es la que le prometió No Las traigo Las traigo De verdad Hay una débil Pendiente Te acuerdas que vino Un señor Que no vino No me acuerdo Y habíamos dejado pendiente Una tarjeta Aquí están Para Se las traigo ¿Cuándo me van a traer las mías? El próximo martes Se las traigo Sin falta Si te lo estoy esperando Sí Perfecto Pero quiero cumplir ¿Tienen su historia Esa tarjeta? Sí ¿Cuántas expulsiones tienen? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando le acerté Ya no? No se venga a hacer El chari El premotente Tarjetero Complicado Sí Como los árbitros Como los árbitros De hoy ¿Pero en qué lugar estamos? Luciano Pavarotti Suena Siguiente Luciano Pavarotti Suena Murió un día como hoy El año 2007 ¿Por qué se vincula Con el fútbol? Luciano Pavarotti Se preguntara usted Desde chico Soñaba con ser arquero Fíjate Soñaba con ser arquero Fútbol profesional De su equipo El Modena Pero la influencia De Enrico Caruso Y de Yousef Di Stéfano Finalmente lo llevaron Por el lado del canto ¿Qué tal? Tuvo un vínculo Ahí tuvo Al menos la intención De ser arquero Buena historia Gracias A mañana al mediodía Nos reencontramos ¿Qué cosa? La Cinco especial Sí Del Deportivo Pausa Vargas Estará acá con ustedes Contándoles por supuesto Toda la previa Del partido de esta noche Que estén muy bien Nos reencontramos mañana Chao